Y así arrancamos de esta edición en vivo de Confrontados con una noticia, la verdad ingrata, dolorosa, ahí lo decía la venta, Lisi y el final de su gran y verdadero amor. Estamos hablando de una pérdida, no es irreparable porque en definitiva nunca se sabe, el futuro es incierto y vaya uno a saber los caminos de la vida, pero lo cierto es que este contexto de cuarentena, de pandemia, de limitación de las actividades ha hecho que Lisi Taglani tome una decisión. Tenemos detalles exclusivos, tenemos toda la información, Franco Torquia, primero titulame, ¿cuál es este gran amor del que se está despidiendo Lisi Tagliani? Su peluquería, su histórica peluquería by Lisi Tagliani, local que Lisi abrió en el año 2003 por primera vez en el barrio norte de la ciudad de Buenos Aires, con muchísimo esfuerzo, como se imaginarán en ese momento, y que luego se mudó a Recolete en el año 2007, es el lugar que en todo sentido la vio nacer a Lisi, también vamos a decir que la vio nacer Marina como figura del espectáculo. Claro, ahí conoció a las grandes figuras que le abrieron la puerta del mundo del espectáculo, pienso en Viviana Canosa, pienso en Nicole Neumann, pienso en Connie Ansaldi, de quien siempre Lisi tiene, digamos, el mejor de los recuerdos y siempre le agradece las manos que le dio, y la verdad que la entrada al mundo del espectáculo de Lisi fue a partir de su peluquería, y estaba, y está tan orgullosa de esa peluquería, que la verdad que se nos pianta un lagrimón. Sí, es un momento durísimo, que por supuesto se corresponde con el momento que vive en general todo el sector de peluqueros en la República Argentina, mucha incertidumbre, Lisi tenía al momento el 50% de la titularidad de Bailisi Tagliani, el otro 50% es de dos personas, que a partir de este momento, a partir del último día del mes de abril, van a empezar a trabajar con otra modalidad, si el aislamiento social preventivo y obligatorio lo permite, que sería una modalidad domiciliaria. Ah, mirá, pero bueno, todavía no es una actividad abierta, no está entre las actuadas. No, todavía no es una actividad abierta, por supuesto. Lisi venía, venía costeando buena parte de los costos, valga la redundancia, operativos, esa misma, tenemos un audio ahora especial para nosotros, esa misma venía costeando los gastos de la peluquería, y bueno, llegó a un punto en el que eso no iba a ser posible, lo explica muy bien, sobre todo por el costo de alquiler. Claro, ahí hay una clave central, te diría, del problema. El costo del alquiler, entiendo que Lisi tuvo una charla con los propietarios, básicamente no hubo manera de que entraran en razones de que la situación le impide facturar y que toda la plata necesaria para sostener el local tenía que salir de su bolsillo, del de sus socios, pero básicamente del suyo. Y también sabés que pienso, Franco, qué dolor para Lisi, porque es como, no quiero decir perder, iba a decir un hijo, pero es un proyecto que vio nacer en un punto, viste, en un sentido, si se quiere, metafórico y figurativo, son hijos los proyectos. Y una peluquería además para una chica trans como fue Lisi siempre, pero sobre todo en aquel momento, llegada desde Zona Sur, con mucho esfuerzo, las peluquerías siguen siendo para las chicas trans de la Argentina un lugar posible de desarrollo profesional y de trabajo indudable, porque no pueden ocupar tantos otros espacios y Lisi se siente parte, por supuesto, del colectivo y de la población trans en este sentido también. Está muy dolorida, le cuesta mucho tomar efectivamente esta decisión, pero la decisión ya está tomada, la peluquería cierra marina el último día del mes de abril y eso, y eso, todo eso lo explica muy bien en un audio que nos manda. Perfecto, si te parece, escuchamos a Lisi Tagliani y después sumamos alguna información en relación a este presente duro, a esta realidad que le toca a una figura, una estrella de la televisión, como nos toca a todos nosotros, como le toca a usted en su casa, la pandemia, el aislamiento, la imposibilidad de laburar nos ha pegado a todos de una o de otra manera y así cuenta Lisi Tagliani este presente. Escuchen. En mi peluquería no hay empleados, porque yo cuando me hice conocida le regalé el 50% a los chicos que trabajaban, que no quisieron que cierre la peluquería. La verdad que nos va bien, es una peluquería muy pequeña, por lo cual no deja ganancia como para tener un colchón guardado en el banco, ni ahorros, ni mucho menos. Vivimos al día, vivimos bien, no debemos absolutamente nada, ningún impuesto, ningún producto, nada, nada. Todo esto hizo que nos replanteemos la situación, justo vence el contrato en mayo y la verdad que el dueño del local necesita el dinero, porque él dice que lo necesita para su mamá y está en todo su derecho, por lo cual no puede respetar los tiempos que dice el gobierno de esperar para que uno pague el alquiler, ni los 180 días, ni nada. Él quiere del 1 al 10 como corresponde el alquiler, entonces por ahora lo estoy pagando de mi sueldo de la televisión. Y cuando termine el contrato nos vamos a seguir con la peluquería. La idea es que cada uno de los chicos haga domicilio para empezar a juntar plata y más adelante o cada uno será un despliegue para salir adelante por sí solo o nos volveremos a encontrar, eso será cuestión del destino. Me parece a mí o se le quebraba la voz en el final del audio. Me parece que hubo ahí un quiebre y lo ato con una de las últimas charlas que tuve con Lizzie, que siempre es generosa y siempre nos contesta a los periodistas y es cero diva y no tiene jefe de prensa y se baja de todos los caballos posibles. Y en esa charla ella, estábamos hablando, si no me equivoco, de que decidió estudiar Derecho. Y ella me decía, bueno, esto de tener una carrera, un título de grado, es algo que no me quita a nadie. Y me dice, fíjate que yo todavía no me la creo con lo de la tele a tal punto que yo no dejaría por nada mi peluquería. Porque es como mi seguro, ¿viste? Cuando se apague la luz, Dios quiera que nunca, la luz del mundo del espectáculo, voy a tener mi peluquería. O sea, te juro que te lo cuento, me acuerdo, se me pone la piel de gallina porque me puedo imaginar cómo se siente. Sí, yo también, la verdad que yo también me emociono mucho, no solamente porque para mí Lizzie es muy, 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 muy valiosa, sino porque efectivamente eso es así. Tiene mucho miedo. Hay una posibilidad, y esta posibilidad la dejó abierta el propio dueño del local en donde está la peluquería de Lizzie, que es que en unos meses, más adelante, vuelvan a hablar, quizás, y él no haya destinado el local a otro locatario posible. Pero por el momento, así queda esta historia, y así queda también una de sus socias, una de las propietarias del otro 50% que regaló. Que regaló. Claro, que es una chica atrás también. Qué lindo lo que cuenta, ¿no? Esto, cuando dice famosa, dice Lizzie, les dejé la mitad a mis empleados para que sigan trabajando la pelu, antes que cerrar, porque también, digamos, no la cerró más por los empleados que por ella. Carlos, vuelvo a vos, voy a vos. En realidad te saludo, te doy la bienvenida. Sé que tenés información para sumar. Te doy la bienvenida, sé que tenés información. Sí, buenas tardes. El tema es que lo que le pasa a Lizzie le está pasando justamente al gremio de los peluqueros. No solamente a ella sola, que evidentemente está haciendo un esfuerzo muy grande, o hizo un esfuerzo muy grande por sostenerlo, pero bueno, hay momentos en que ya el bolsillo no da para abasto. Yo el otro día, conversando, por ejemplo, con Fabio Cugini, él me decía que está en una situación bastante complicada también. Sí, me sirvió Fabio. Él tiene todos sus empleados blanqueados en relación de dependencia, y este parate le ha provocado un dolor de cabeza muy grande. Y él me decía el otro día, la verdad que después de haber trabajado durante 20, 25 años para poder construir lo que tiene, que en definitiva es una peluquería, veo que el futuro se me está complicando, y más aún, a mí se me está hablando una gran incógnita de saber de qué forma voy a poder afrontar los gastos en el mes de abril y mayo. Sí, es complicado para todos. Y esto me decía también Pino. Ah, mira Pino. Sí, sí, está muy complicado para todos. Sí. Sí, bueno, lamentablemente es una realidad que se hace visible. Pino me decía exactamente lo mismo. Claro, se hace visible porque Lizy es una mega figura, porque de toda la vida supimos que es de vocación o de primera profesión peluquera, y bueno, porque nos llegó la información, le llegó a Franco en realidad, y ella tuvo la generosidad de contárnoslo, y bueno, queríamos arrancar así, reconociendo los méritos de Lizy, y visibilizando una realidad que como vos decís, Carlos, es la de muchos, esto es así. Así que bueno, por ahora ponemos un puntito acá, vamos a cambiar de tema. Qué escándalo. Ay, Dios mío, no creía en hervidas. Seguimos, seguimos de esta manera, mirá. Dios mío, eso pasó anoche en el programa de Santiago del Moro en Telefe, juntos podemos lograrlo. Gran polémica, porque por un lado lo que decía el Graf era que estaban haciendo un test de COVID, eso se interpretó como que era el hisopado, o aquello, digamos, que está en falta y que se necesita para hacer el diagnóstico, después hizo la aclaración de que se trataba de una suerte de test complementario, de test de anticuerpos, y ahí la polémica. Los bioquímicos que dicen debemos hacerlo nosotros, los que dicen esto es simple impacto televisivo, es efectismo puro, y no hay sustancia detrás. Bueno, como sea, tenemos una palabra autorizada, quiero hablar con ella, está la doctora Mariana Lestelle en contacto con Confrontados. Qué bella estás, Mariana Calabro y todo el equipo del programa te saluda. ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenas tardes para todos. Primero, mandarle un beso inmenso a Lizy. Ay, gracias, sí, le transmitimos, qué bueno que escuchaste. Y a todas las personas que la están pasando tan mal en este momento. Mirá, te veo conmovida, Mariana. Vos que ves realidades duras, todos los días, todo el día, no perdiste esa capacidad y esa sensibilidad para emocionarte con lo que le pasa al otro, al prójimo. Así que, bueno, te agradezco esas palabras. ¿Sabés qué pasa? Marina, querida, somos amigas hace tantos años. Los profesionales de la salud también la estamos pasando mal, ¿eh? Sí, me imagino. Más allá de nuestro trabajo en la parte pública, todo lo que es trabajo privado se ha caído. Sí, claro. Y estamos con muchas dificultades económicas. Sí, sí, lo sé. Cumpliendo con nuestra vocación como la cumplen ustedes. Hoy te veo, te vengo siguiendo en los medios, a veces escucho tus diálogos con Ángel en Lam. Te veo hoy especialmente sensibilizada. Te veo especialmente conmovida. Y, bueno, la pregunta que me nace, vamos a hablar de lo de Del Moro y de aquello por lo que te convocamos, pero es, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? ¿Qué te tiene así? Te noto angustiada, Mariana. ¿Qué me tiene así? A ver, 30 años de médica tengo, Marina. Lo sé. Disculpen el delay, pero como que tengo delay con el retorno. Sí. Entonces, he visto sufrir y padecer a mucha gente, con la ventaja, ventaja, entre comillas, que podían estar acompañados por sus familias. Entonces, esta situación, esta pandemia, nos excede a todos, más allá del profesional médico que acompaña en la muerte o en los nacimientos, es una manera absolutamente diferente de ejercer la medicina. Sí, te entiendo perfecto. Y tengo mucha empatía. Sí, te entiendo porque es ejercer de médica y me imagino ejercer de psicóloga, de amiga, puesto entre comillas, porque el paciente muchas veces es un desconocido, pero es cubrir todas esas funciones que normalmente cubre la familia, los que acompañan. Más allá de nuestras funciones, es la soledad. Sí, claro. Sí, claro. Y la soledad que tenemos, más allá del compromiso entre los colegas, entre todos los profesionales de la salud, porque hay grandes, el equipo está lleno de personas de distintas especialidades y con distintas tareas, sino los hospitales, los centros de salud, no funcionarían. Para nosotros, como profesionales de la salud, también es lindo el abrazo, la charla, el compartir el mate como momento de contención. Y eso hoy también está faltando. Claro, claro. Y ni hablar de las limitaciones o de las carencias en medio de las cuales muchas veces laburan, más el riesgo de contagio. Todos los días nos enteramos de casos, hoy en el Fernández, antes en el Italiano o en el Interior o en el Gran Buenos Aires. Y la verdad que entiendo que uno, además, está en la línea de fuego, Mariana. Ustedes están en la línea de fuego. Sí, y tratamos de proteger a nuestra familia. Yo a mi papá no lo puedo ver, porque lo tengo que cuidar. Llego acá y tengo una parte que yo la llamo sucia de la casa, como si fuera la salida de un quirófano donde me desvisto, me alcoholizo, me tiro lavandina, etc. Estas manitos son de lavandina y alcohol en gel. Entonces, es una situación muy particular en lo que me molesta profundamente la gente que hace daño. Muchas veces por ignorancia y muchas veces por maldad. ¿A qué te referís con eso? No sé si tiene que ver con el tema con el que abrimos tu nota. ¿Tiene que ver con el tema del test de anoche? O si estás pensando en otra cosa cuando decís maldad o ignorancia. No, no. Exactamente refiriéndome a Santiago del Moro, que es una persona que quiero mucho, que respeto mucho. Las dos tuvimos la oportunidad de trabajar con él. Y sabemos que si hay una de las personas que son ejemplares y de buena voluntad en este medio, como hay tantos, ¿no?, es Santiago. Y particularmente con el doctor Capulla, cuando yo era médica residente, él era médico de planta. Él es cirujano nefro urológico. Y he aprendido mucho de él porque es docente de hace mucho tiempo. Si te parece, Mariana... Y es un médico que sigue... Si te parece, te pido un punto ahí, por si hay gente que no vio lo que pasó anoche, por si hay gente que está fuera de esta polémica que se planteó en redes, y también a partir de algunos profesionales de la salud, compartimos el informe y después me gustaría tener tu devolución. Dale, Mari. Ahí vamos. Hoy me voy a someter a hacer un test en vivo yo. Santiago del Moro. Se hizo un test del COVID-19 en vivo y desató la polémica. Anoche, en su nuevo programa Juntos Podemos Lograrlo, el conductor se sometió a la prueba del coronavirus, pero su actitud no cayó nada bien. Estamos en vivo realizando un test del COVID-19. Quiero decir que eso no lo hago yo, esto lo hacen los bioquímicos. Minutos después, el doctor Capulla le extrajo sangre al conductor para que funcione el activador del test de prueba. Dos gotitas acá. Ahí está, a ver. En 10 minutos vengo. Por supuesto, te espero. Dale. Y si da mal, nos vamos todos. Y si da mal, sí que te hagan la bola. Si no, ¿qué voy a hacer? Sobre el final del programa, el doctor mostró el resultado del test. El test dio negativo, doctor. Yo negativo, ¿lo puedo mostrar? Sí, por favor. Prueba del COVID en vivo. Impacto o realidad. Bueno, ahí estaba lo que pasó anoche. Molestaron un montón de cosas. Yo te digo un poco de lo que me pude hacer eco, que no sé entendiera bien de qué test estaban hablando, por qué lo hace un médico y no un bioquímico, aclarando que debía ser un bioquímico el ejecutante, por qué, si nos hablan del faltante de los test, se hace uno en televisión, con qué objeto. Es todo lo que habrás escuchado, Mariana, y me interesa tu mirada. A ver, Marina, vos sabés que yo soy bastante gráfica para hablar. Cada cual, cuando sale en la televisión, utiliza la manera pedagógica que cree correcta para llegar a la gente. Un coronavirus no es una pelotita de ping-pong roja con pelitos. Es otra cosa. Entonces, el planteo que yo me hago, y después entramos a explicarle a la gente este test en particular que se hizo, ¿a qué llamamos impacto y a qué llamamos show en la TV? A mí como médica, que lo veo todos los días, me impacta que muestren en la TV de manera reiterada y sistemática, olvidándose que son personas. Carpas de Central Park con respiradores ante una pandemia que azotó a las mayores economías del mundo, a los mejores sistemas de salud preparados, que muestren el cavado de fosas para poner cadáveres por la cantidad de muertos en poco tiempo que está generando esta pandemia. ¿Eso no es show? ¿Eso no es morboso? ¿Molesta hacer un test en televisión? En serio lo pregunto. Después debatimos y les explico claramente para qué sirve este test. Entiendo perfecto lo que decís. Pero pongámoslo en el... La pregunta... Pongámoslo en el... Perdón, María, para que se entienda desde dónde lo planteamos. En el contexto de lo que estamos viendo, Marina. Sé que leíste todas las críticas. La pregunta quizá que a nosotros, a mí me queda. Voy a hablar de mí con el cariño que le tengo a Santiago, que es público, es notorio, debe ser una de las personas que más quiero del medio. Pero hoy, de hecho, lo hablé con él. Mi pregunta es, ¿para qué? Porque si uno pone a un médico o a quien sea en televisión lavándose las manos correctamente o poniéndose alcohol en gel, uno puede suponer que cree una conciencia sobre un hábito. Pero ese test, ¿cuántos de los televidentes van a tener acceso? No se explicó demasiado bien qué diferencia hay con el hisopado. La pregunta que te hago como médica es, vos como médica, ¿para qué? ¿Qué se logró? ¿Te parece que tuvo... Porque quizá me lo estoy perdiendo de burra que soy y tuvo, digamos, un objetivo en concientización o en lo que fuere? Por favor. Yo creo, yo creo. Por favor, hay distintas formas de comunicar. Lo dije hace un rato. Ayer fue una forma de mostrar algo. La televisión es imagen. Está bien. Entonces, se estaba mostrando algo. Claro. Ahora bien, ¿para qué sirve mostrar ese algo? ¿Nos sirve para tener conciencia de algo? ¿O nos sirve para calmar una realidad aclamada a voces por economistas y gente que no sabe nada de medicina? Testeo masivo. Testeo masivo. Testeo masivo. Chicos, en estos días, ¿cuántas veces se escucharon hablar de los testeos masivos? Millones. Muchas veces. Millones. ¿Ustedes sabían lo que era un kit de testeo masivo? No. ¿Y cómo se hacía? No. No. Es interesante el punto que haces. Está de acuerdo la doctora. Sí. Sí, sí. Está de acuerdo con lo que se hizo. A diferencia de muchos otros médicos que están en contra. A ver, Pampito. En este tema está opinando todo el mundo. Lo voy a decir con todo el respeto y todo mi cariño para las familias de los tripulantes del ARA San Juan. Yo no me atreví en Twitter, en una red social o en televisión a hablar de submarinos. Está bien lo que decís. Ahora están todos hablando de epidemias, de test, sin saber nada. Entonces, ¿qué podemos aprender de esto que se mostró ayer? Que básicamente el test que mostró el doctor Capullo ayer en el programa de Santiago del Moro es una muestra que le dieron a él para que pueda hacer un test. Esto no le quita la posibilidad a ninguno de ser testeado. Primer punto. Segundo punto. Hay dos tipos de test que se hacen. Uno que es 100% sensible y específico y que lo hacemos los médicos y que tiene mucho más nivel de exposición que el test que mostró ayer el doctor Capulla porque estamos en contacto con secreciones respiratorias. Por eso tenemos que estar vestidos con equipos de protección personal que son especiales cuando sacamos un hisopado que se hace en la nariz. Se hace con un hisopo. Y esa muestra se manda al Malbran o a los laboratorios virológicos que son más de 130 en el país que están haciendo lo que se llama reacción de PCR. Este tipo de test que les estoy describiendo, ¿para qué sirve? Para detectar infección aguda. Para el diagnóstico sería. Es decir, ¿tengo el virus o no tengo? Diagnóstico de que tengo presente el virus en sangre, de que estoy enfermo y de que estoy contagiando. Y tiene 100% de especificidad, es decir, es específico para el material genético de ese virus y 100% de sensibilidad. O sea, lo detecta siempre. ¿Estamos? Doctora. Ahora bien. Doctora, te saluda Tartu. ¿Cómo estás, Reina? Hola, Tartu. ¿Cómo te va? Justamente. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bien. Ese no es el que se hizo. El que se hizo es el de anticuerpos. Y te quiero hacer este punto. Exactamente. ¿Viste cómo es? O sea, se dice, che, son recursos finitos, hay que cuidarlos, sale plata. Y hacen un show en la tele, digamos, mostrando, bueno, viste, esto es Telefe, yo soy Santiago del Moro, yo me puedo hacer un test que no está al alcance de nadie. La verdad que como mensaje es un mensaje un poco rompepelotas para la gente que está en la casa. A la que le dicen, che, vos no te muevas de ahí, pero nosotros, viste, acá podemos comer con amigos en la tele. Ahora viene Juanita, viene Andy, y yo me hago un test. O sea, parece que la tele es una joda y a la gente no la dejan ir a laburar o no la dejan salir. ¿Qué onda con eso? A ver, es muy interesante el planteo que haces, Tartu. Parece que la tele es una joda. Sí. Pero esto excede al test que hice yo ayer a la noche. Sí, claro, sí, sí, sí. Bueno, pero el test fue una joda. Se lo tiene que plantear, se lo tiene que plantear, se lo tiene que plantear la televisión. Entonces, volvamos al tema que estoy tratando de explicar. Este test que se mostró ayer y la forma de confección, de hacerlo, no mide si un paciente está infectado, mide si un paciente tuvo el contacto con el virus. Es decir, si desarrolló anticuerpos hacia el virus. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, no sirve para fines diagnósticos. Perfecto. De saber si alguien tiene, está cursando la enfermedad en ese momento y está contagiando. Eso me parece importante remarcarlo en cuanto al test. El tema que vos me planteaste, Tartu, yo coincido. Yo tengo colegas a los cuales respeto, que explican de maneras diferentes de las que puedo explicar yo o de las que puede explicar otro médico. Ok. Yo no uso pelotitas de ping-pong para explicarles un virus. Claro, claro, claro. Es la forma que tienen ellos de explicar determinadas cosas. Entonces, estamos tratando, y creo que es un fenómeno que excede a la medicina y a la televisión, el impacto social y psicológico que está teniendo algo que no vemos. Sí. Ahora, Mariana, perdóname que tengo un punto ahí. Entonces, estamos tratando... Tengo un punto ahí, porque rescato, más allá de lo del test, que me quedó clara cuál es tu posición, y te parece que es también educar sobre la diferencia entre el hisopado y este test, que es el de los anticuerpos. Lo entiendo, sos una médica, obvio que te compro el argumento, pero iba otra cosa. ¿Vos también notás que la televisión es un poco una joda? Que donde había pantallas, ahora hay personas de existencia real, que donde hay una mesa, sí nos podemos juntar, porque, bueno, quizá hay un político, un funcionario, un médico, lo que fuere, y estamos concientizando, pero si alguien va con el centímetro, te aseguro que no están a un metro ochenta. ¿Te parece que hay algo de esto, de que la tele un día dijo, la cuarentena casi acabó? ¿Vos qué pensás? Eso te lo... ¿Lo podés responder vos más que yo? Y yo pienso que un poco sí. Bueno, entonces, si vamos a criticar un test, cuando todos los días opinan de medicina los economistas, salen periodistas diciéndote que va a haber una vacuna, salen otros diciéndote qué remedio tenés que tomar casero para no contagiarte el coronavirus. Cuando la realidad es la siguiente, chicos, esta es una enfermedad con un virus nuevo que tiene tres meses de evolución, que lleva más de dos millones de infectados, con una letalidad del 6, de acuerdo a lo que leí hoy, del 6.7% en el mundo, y que abarca a todo el mundo, por eso se lo llama pandemia, con un virus del cual estamos aprendiendo todo el tiempo, y que es necesario correrse del paradigma todo el tiempo. Entonces, si no tenemos los cerebros preparados para corrernos del paradigma, y con una cosa que yo noto humildemente, cuando yo empecé a estudiar medicina, cuando salían, no existía internet, se imaginarán, ya soy una señora mayor, nos llegaba la New England con el papel tipo finito de Biblia, los papers científicos iban dedicados a médicos o a científicos. Hoy cada paper que se publica es tapa de diario y tema de televisión. Claro, 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 es un único tema, obvio, obvio. María, te pido un punto ahí... Con un lenguaje, sí. Sí, con un lenguaje que a veces nos excede a los que no somos médicos y hacemos interpretaciones que no son exactas, entiendo que vas ahí. Exactamente. Te pido, Marian, que te quedes, que te quedes en línea, en comunicación con nosotros, pero voy a hacer una suerte de paréntesis, y creo que también vas a entender por qué y por qué quiero que estés en línea, Marian. Quiero saludar a una querida amiga, porque hoy es su cumpleaños, y bueno, está pasando un momento muy especial, pero queremos sentirla y tenerla cerca. Carmen Marguerí, estás ahí, Marina Calabró, y todo el equipo de Confrontados te saluda y te deseamos feliz cumple, Carmencita. Un aplauso. Mucho cumple, Carmen. Hola a todos, gracias por esta comunicación, por acordarte, siempre estar atenta. Siempre estamos en comunicación, Marina, con vos. Sí, siempre. Siempre estamos cerca, queríamos saludarte, porque sabemos que es un cumpleaños especial, no solo por la pandemia, la cuarentena, lo que hablamos todo el día, sino porque, bueno, te toca una situación familiar delicada, difícil, bueno, que hay que acompañar, y sabemos que le estás poniendo el cuerpo y lo estás viviendo también con cierta distancia, porque es la que nos toca. Sí, la verdad que es un momento muy difícil que está viviendo el mundo, muy difícil. Trato de no tener miedo, sí, de cuidarme, de estar preocupada, ¿por qué no? Pero me toca en un momento donde tengo a mi hijo con cáncer. Me dice mi hijo que no tenga miedo de decirle a la palabra, que la diga libremente y tranquila, como él lo toma. Pero escuchar de la boca de un hijo que te diga, mamá, tengo cáncer. Esto fue Mar del Plata cuando estábamos esperando el resultado y apareció en mi casa con su hermana, con Julieta, con Peña, con la pareja de Julieta, con Roberto, con Pepe Ochoa, con un montón de gente, vinieron sonrientes y yo dije, bueno, el resultado había dado negativo. Y me miró y me dijo, mamá, tengo cáncer. Y yo, bueno, por supuesto me puse a llorar, pero dije, no, pero vamos a pelear, vamos a salir adelante, después vino la pandemia y todo se complicó de una manera para todo el mundo, para el mundo entero. Pero cuando tenemos estos problemas, y no me hago víctima ni soy el ombligo del mundo, pero cuando tenés un problema con un familiar y más un hijo que necesita, supongo, del apoyo, aunque él es muy fuerte, va solito al Fleming, agradezco como lo atienden, que de verdad él está saliendo ahora en las redes diciendo que es su segundo hogar, porque va solito a hacerse el tratamiento, está haciendo quimio y está haciendo rayos para reducir el tumor y lo atienden, los médicos son maravillosos, pero la contención que le dan al instituto está capacitado en todo sentido. Cuando es capacitado es que no lo atienden como un número más, como un paciente más. Pero no por ser Federico, sino porque a todo el mundo le hace lo mismo. Sí, claro, claro. Pero no está la madre, no estoy yo, no lo llevo yo, no estoy ahí como quisiera estar, que pues voy un plomo y escuchar a los médicos. Y Federico es de hablar poco y entonces me dice lo necesario y hablo con Sofía, que me cuenta un poquito más. Y él está en la cuarta semana de rayos y quimio y ya lo habían dicho los médicos que iba a estar más débil, que iba a estar con dolores y es lo que está pasando, que es lo normal. Pero te imaginas cómo lo estoy viviendo yo. Para mí hoy es un día más, no es mi cumpleaños. Hace mucho tiempo que yo no festejo, no hago fiestas, pero siempre el día de tu cumpleaños que todo el mundo te llama y lo agradezco, y los amigos y los familiares y la gente está presente, aunque no nos veamos por el teléfono. Claro, es un día de recibir mimos. Y así como te habrá llamado todo el mundo, y quiero después retomar el tema del tratamiento de Fede, lo que nos quieras contar, hasta dónde quieras ir. Quiero compartir con vos, que ya lo viste, pero sobre todo con la gente, el mensaje que te mandó Federico a través de las redes sociales por el día de tu cumpleaños. Si te parece, lo compartimos, Carmen. Sí, dale, dale. Vieja, te amo, muy feliz cumpleaños, que seas muy feliz, mirá la casa, mirá lo linda que está, te amo. Qué lindo. Bueno, habla de la casa, que es esa casa que le regalaste con todos tus ahorros, poniendo todo de vos, hasta las joyas vendiste para terminar de reacondicionarla, que era del flaco Espineta, es esa casa. Y así somos los artistas, vos lo sabrás, un día comemos faizana, al otro día nos usupamos la pluma, pero el tema es que yo quería que la herencia la tuviese, que yo la pueda ver cuando él herede algo. Y dije, vos tenés que heredar la casa y yo ver cómo la disfrutás. Esto fue antes de la noticia de su enfermedad, ¿no? Entonces, un mes antes que me comunicara que tiene cáncer, le entregué la casa. La casa se llama Corazón de Tiza porque esa casa la hizo el flaco Espineta para sus hijos. Claro. Y para mí tiene... Yo cuando la fui a ver y me contaron que era del flaco, bueno, le puse Corazón de Tiza y dije, esta casa la voy a armar y se la voy a regalar a Fede. Con una herencia que tuve de mi mamá. Mi mamá murió hace dos años y dejó una casa y un poco del padre y un poco mío. Entonces, es la herencia en vida, por lo menos que yo pueda ver que mi hijo disfrute. Y ahora me dice, mira vos, qué loco, mamá, que la casa no solamente la estoy disfrutando, sino que me sirve para mi recuperación, sentarme y ver un poco del parque y tomar un poquito el sol y no estar encerrado en un departamento. Que yo me la banco bárbaro, porque yo estoy en un departamento viviendo. Carmen, estamos viendo, obviamente, a través de las redes, cómo Fede disfruta de esa casa que vos le regalaste y de hecho te la muestra y te lo comenta en el saludo que él te deja. Porque yo no la pude ver terminada, Pampito, por eso te dice. Ah, claro, los agarrados de aislamiento en el medio no la pudiste ver. A través de Walter, mira, yo tengo un amigo, Walter Monardo, que es mi hermano, ¿no? Entonces, Walter, pobrecito Walter, que jugó a ser de Santiago, ¿no? Del papá de Federico. Yo le tiré la casa, divina estaba, yo se la tiré y dije, hacémela a nuevo, sacame, porque el piso era de cemento, como le gusta a los pibes, ¿viste? No, no, le digo, poneme por chelanato, haceme esto. Él fue haciéndola al gusto mío. Yo lo tuve loco durante todo el verano a Walter y terminó la casa. Cuando la terminó, yo la veía solamente por filmación, por fotos y todos los detalles. Me lo mostraba por fotos, Walter sabe que soy una hincha, y Fede pudo ir a verla, porque las veces que se iba a hacer los estudios, los miércoles, él visitaba la casa. Me dice, mamá, no sé cómo está quedando, y ahora, el día de mi cumpleaños, me dice, mirá, mi cumpleaños, mirá la casa que lindo está, porque sabe que no la conozco. Claro, Carmen, lo que te quería preguntar es, más allá, bueno, hablabas del tratamiento, ¿cómo está, Fede? Porque el otro día declaraste que salió en muchos portales, y lo declaraste para un medio gráfico, que bajó 7 kilos, y bueno, y fue fuerte tu declaración, y supongo que debe ser fuerte para vos. ¿Cómo está, Fede? Él bajó de peso porque se hizo vegano, pero se hizo vegano por recomendación de los médicos, naturista, Sofía, su compañera, cocina mejor que yo. No creo, mejor que vos no creo, casi nadie cocina mejor que yo. Me parece que es una buena cocinera, pero ella cocina muy bien, entonces hace el pan de cada día, y todo es vegano, naturista, y es por un tema de salud, que además a Federico le vino bien, se lo tomó en serio, hace todo lo que le dicen los médicos, fue un doctor, un naturista para enseñarles a cocinar, para que hagan su propia comida, y bueno, Federico me mostraba cómo hacía la comida, eso lo firmaba Sofía, Sofía hace el pan, está muy bien cuidado, él está muy consciente de su enfermedad, esto es hereditario, hay que ser consciente de cuando vos tenés un papá o un abuelo que han padecido este tipo de cáncer, que es un cáncer de colon intestino, esto es hereditario, no siempre los hijos repiten la misma enfermedad, pero en este caso hay tres hijos de Santiago, y le tocó a Fede, hay que hacerse estudios, para así lo podés agarrar a tiempo, sí, decime. Carmen, Gustavo Méndez, te saluda, sé que sos muy creyente, que estás rezando muchísimo, ¿cuál es al santo o la virgen que más le pedís por la salud de tu hijo? La virgen es la Virgen María, todas son la Virgen María. ¿Alguna advocación? Mi virgen es la Virgen de Guadalupe, y la Virgen del Milagro, la Virgen María, pero yo le rezo mucho, le pido a mi papá, a mi mamá, bueno, de verdad que no lo estoy dejando descansar a Santiago, que lo guíen en este viaje tan difícil que es, la gente que está haciendo tratamiento seguramente que me está escuchando lo entenderá, que es tan difícil el tema de los rayos y la quimio, que hay que bancárselo, porque una cosa es sufrir como madre, que yo soy una madre italiana, exagerada, escandal, todos los días yo, todos los días rezo, no sé si exagerada, escandalosa, no sé cómo llamar la palabra, poner la palabra, pero... Apasionada. Sí, y soy una mezcla de madre judía y madre italiana, ¿no? Carmencita... La madre judía es la culposa, la italiana es la exagerada. Todas somos un poco esa, ese estereotipo nos cabe a todas. Una cosa quiero decir, nada más, que la gente que está haciendo tratamiento para el cáncer o diálisis o lo que sea, que tiene que tener una continuidad, no lo abandone pensando de que cuando vaya al Fleming o vaya al instituto donde se está tratando, se va a contagiar de coronavirus. No va a pasar eso. Porque si tomas los recaudos y te pones barbijo, como hace Federico, y además cuando entras en el lugar, todo está cuidado. De tal manera en Fleming, que si vas al instituto, no tenés que abandonar. Mucha gente dejó el tratamiento. Claro, claro, sí, los médicos de hecho están llamando a la conciencia con esto que apuntas, Carmen. Lo pido porque sé que mi hijo no abandonó nunca, y mi hijo está haciendo la campaña en Fleming para que la gente siga donando sangre, para que la gente no abandone sus tratamientos, porque en una pandemia se muere más de miedo que del mismo virus. Es verdad. Carmencita, ¿sabes qué...? No tengamos miedo, sin precaución y cuidado. ¿Sabes qué está Carlos Monti, que te quiere saludar, te quiere felicitar por tu cumple y además hacerte una consulta? Sí, Carlito, mi amor. Feliz cumpleaños, Carmen. Gracias, querido. Nosotros estamos cruzando WhatsApp todo el tiempo. Yo te quiero... Bueno, vos me habías dicho palabras más, palabras menos, que este año se te había venido el mundo encima, y que era como un gran tsunami en tu vida lo que estaba sucediendo con Fede. La pregunta que yo quiero hacerte es la siguiente, es, ¿cuáles son tus miedos? ¿Qué miedo tenés en el caso de que tengas algún miedo? Tengo muchos miedos. Yo digo no hay que tener miedo, pero sí tengo miedo, ¿cómo no? Los miedos a seguir perdiendo seres queridos. La verdad que hace dos años que vengo recibiendo unos cuantos cachetazos que me da la vida, perdí mi mamá, después se murieron mis perros, no sé por qué uno tras otro, después se enferma Santiago, me lo traigo a casa y lo cuido, fueron ocho meses de terror, porque había que internarlo, se desmachaba en el baño, se me desmachaba, no había forma de levantarlo del piso, tenía que llamar a Fede que venía con sus amigos a darme una mano, hasta que lo internamos y hasta que falleció, y después viene Fede con la noticia de que tiene cáncer. La verdad, los golpes fueron duros, pero este último, Carlitos y Marina, y a todos ustedes les comento, fue el golpe más fuerte que pude haber recibido. Entonces, cuando rezo a mis vírgenes, como me preguntaban, y que rezo todo el tiempo, y yo siempre soy de rezar y de tener mi ganas de oraciones, y le pido a mi gente, los que no están físicamente, pero los que me acompañan, que son mi papá, mi mamá, Santiago, y todos mis seres queridos que no están, mis amigos, pido por la mejoría, por la recuperación de Fede, pido por el mundo también muchísimo, porque me da mucha pena, mucha tristeza lo que estamos viviendo. Pero de verdad te digo que lo de Fede fue el golpe más fuerte que recibí, y que de esto seguro voy a aprender muchas cosas, seguro va a cambiar mi vida, ya cambió mi vida, mi forma de pensar, mi forma de accionarme, no me importa nada más que termine esta pandemia, y no me importa nada más en la vida que mi hijo, como siempre, pero que la sanación de mi hijo. Yo estoy segura que el Instituto Fleming lo va a sacar adelante, estoy segura porque él tiene fe, porque él cree en lo que es el tratamiento, porque él no abandona, porque él es fuerte, porque si él alguna vez me llamó la leona, y así me dicen mis amigos, él es un león, porque si yo soy la leona, él es un león, es un tipo con fuerza, con esperanza, con fe. Todo va a estar bien, Carmencita. Siempre me acuerdo, lo he contado en este programa, cuando me dijiste que tu sueño es ver a tus nietos correr por ese parque, por el parque de esa casa, y así va a ser, así va a ser. Te mando un abrazo. Cuidado en el Instituto, porque es tan fuerte el tratamiento que se está haciendo, es tan invasivo, tan fuerte para poder... Sí, pero él es tan joven y tan sano. Puede llegar a quedar estéril, que no creo, pero puede llegar a quedar. ¿Y qué hicieron? Congelaron los espermas. Claro. Le dijeron, Federico, si vos cuando quieras tener hijos vas a tenerlo. Lo cuidan de tal manera, y lo tienen informado de tal manera. Nada se oculta acá, nada se miente. Perfecto. Por eso él salió a hablar que tenía cáncer, para que no contaran otra cosa, para que no, pero no porque ustedes cuenten mal las cosas. No, no. Para que salga la información como tiene que salir. Y eso es lo que está haciendo ahora. Hoy le acabo de ver en Instagram que habla del Instituto Fleming, y dice que no tengas miedo, como lo que dije yo hace un rato, que no abandonen los tratamientos, que sigan yendo al Instituto, que sigan haciendo su tratamiento, que se van a curar, porque si abandonás, es cuando tenés miedo, es cuando te morís. Carmen. Yo creo que el miedo paraliza, el miedo asusta tanto, mucho más que el virus, mucho más que el cáncer. Es verdad. Hay que pelearla, y es un ejemplo Santiago. Santiago no murió de cáncer. No, también. Los años que peleó, y las operaciones que se bancó, obvio. Tener una enfermedad por haber fumado tanto tiempo, y entonces un cuerpo tan golpeado por el cáncer, tan golpeado por 18 operaciones, que no resistió, que no pudo seguir viviendo, como yo decía, 5 años más. ¿Qué sé yo? 7 años más. Y si uno siempre quiere que los seres queridos se queden. Como yo decía, vamos, Santiago, que salimos de esta. Los hijos me decían, déjalo tranquilo, que la peleó tanto, déjalo que si se tiene que ir, que se vaya, me decía Federico. Estás exigiéndole, y él lucha de una manera que ya no tiene más fuerza, mamá, me decía. Bueno, la cosa es que yo estoy ahí siempre tirando para adelante. Siempre, y te lo reconocemos siempre. ¿Sabés lo que te quiero? Sos una de las personas de este medio que más quiero, y nombré a Del Moro. Mirá, ahora vos, así que es un programa de gente querida. Te queremos agasajar humildemente con este aplauso. Te quiero, te quiero, te admiro, te admiro. Sos una mujer íntegra, una mujer íntegra, una mujer que le pone el cuerpo a todo lo que le pasa, que sostiene a todo su alrededor, y que para mí por lo menos es un ejemplo. Una de las personas que he conocido en estos años y que es un ejemplo. Un beso. Te quiero. Un beso a todos los que están ahí con vos, hizo un gran programa, lo ven siempre. Me informan y me entretienen. Gracias. Gracias, Marina. Gracias, gracias. La queremos a Carmencita, es lo más de lo más gran persona. Bueno, y antes de ir al corte, hoy es un día muy particular, muy especial, muy doloroso para toda la gente que forma parte, que formamos parte de la productora Mandarina, porque hemos perdido a un querido compañero, un hombre muy joven, un hombre que ha dejado su huella en esta empresa, y queremos dedicarle humildemente este programa. Se trata de Gustavo Loscri, ahí lo están viendo, súper joven, dejó a su esposa, a Julieta, a su hija, a Sofía, y bueno, lo queremos despedir con todo nuestro amor, todo nuestro cariño, considerando, recordando y reconociendo todo el laburo que ha hecho por más de una década en esta empresa. Así que gracias por entender este momento que es nuestro y que quisimos compartir con ustedes, nuestro homenaje. Y besos, besos desde acá a Cristina Pérez, que bueno, ayer salía de la radio, la fuimos a buscar, no quiso seguir ahondando en los temas de su separación, ya bastante que la agarró del moro, ¿no? El moro es... Ay, la sacudé un poco del moro, sí, estaba afilado ayer. Así que bueno, besos, Cris, ojalá estés bien muy prontito. Ojalá. Lo vamos a recibir a él, siempre polémico, siempre directo. Leyeron la frase, ¿no? Después de la pandemia vamos a hacer la misma mierda que éramos... ¡Ah! Roberto Piazza, estás ahí. Marina Calabró y todo el equipo de Confrontados te saluda. Hola, Marina, hola chicos, ¿cómo les va? Buenas tardes. Hola, Robert, ¿cómo estás? Sí, ¿cómo estás? Una manera protocolar de decir. Sí, sí, bueno, me imagino que es un momento complicado. Sé por un lado que tenían una agenda, en lo que tiene que ver para el 2020, tremenda, una agenda internacional que incluía Madrid, Ibiza, Marbella, Dubái, y que bueno, todo eso quedó trunco, más las escuelas, más el negocio, la mesón de acá de Belgrano, me imagino que año tendrás, Robert. Y complicado, yo llegué de Madrid el día 5, 5 de marzo. Después de Navidad me fui y nos quedamos allá, con un montón de cosas, proyectos muy buenos, y sí, se armó toda esa gira internacional desde julio en adelante, o sea, el verano europeo. Claro. Pero me vine para Buenos Aires para hacer dos recitales en Café La Humedad, que quedó trunco, un desfile muy grande para el Banco de Sangre, en el centro español de acá, y el gran desfile en Señor Tango, que iba a ser lo máximo. Claro. Y eso también quedó trunco, o sea, todo eso ya está hecho, o sea, lo tengo todo guardado, enfundado, terminado, ensayado, pagado, y quedó todo trunco. Entonces, de repente, llegué acá al día con muchísimas clientas, aparte me sorprendió, y dije, oh, cambió la Argentina, ¿qué pasó? Y las clientas me llamaban, me llamaban, y de un día para otro, ¡tac! Es como una película de terror americana barata, ¿viste? Claro, porque vos llegaste, hiciste los 15 días de cuarentena por haber venido del exterior, y cuando cumpliste los 15 días te tocó el decreto de la cuarentena obligatoria, o sea, estás encerrado, no sé, ¿hace cuánto? ¿50 días? 40, sí, 45 días. Bueno, mirá, mirá, lo contás. 45 días, exactamente. Y pienso también en tu estructura de costo, Robert. Pienso en toda la gente que depende de vos. Sí, eso es infernal, porque yo tengo la mesón de alta costura, que toda la gente que trabaja acá, obviamente, y no trabaja, yo estoy solo con Walter, mantener esta mesón que vos conoces es tremendo, los impuestos siguen, porque los impuestos hay que decidir pagarlos, pagándolos, y después las 20 escuelas que están en todo el país están tomando inscripciones vía online, y se dan clases vía online, es más complicado, pero bueno, ya decidimos no tener vacaciones de verano, que los chicos sigan tomando clases en el verano próximo, si Dios quiere, todo si Dios quiere. Claro. Y bueno, lo que tengo que hacer acá en la Argentina, se verá de transportarlo para, si Dios quiere, para la temporada de primaverano, y Europa, yo tengo la casa cerrada, yo me fui, cerré la casa, el departamento, con toda la colección, con todo armado, y ahora... Ah, vos tenés una casa armada en Europa. Claro. Claro, yo tengo mi casa allá. Claro. Y tengo mi casa acá. Entonces, allá quedó cerrado, pero allá quedó cerrado de verdad, no es como acá que vos salís, venís, no, no, no. Olvídate. Claro. Te agarra a una cuadra, por decir. Roberto, te quería preguntar, porque viste que en el mundo de la moda, justo hoy se los mandaba a los chicos al grupo que tenemos todo el equipo de confrontados, que hay marcas o hay diseñadores que empezaron a encontrar la beta en todo esto, y están haciendo como barbijos o tapabocas de diseño, ¿no? Como con telas más extravagantes, con moños. ¿Cómo ves todo esto? Y te interesaría a vos también empezar a caminar por este mundo. No, no, no. Yo lucrar con esas cosas no lo haría jamás. Lo que estamos haciendo es con algunas escuelas, fabricando, si nos dan los materiales, porque eso es lo más complicado, algunas escuelas de modistas, fabricando y regalando, donando. Ah, ok. Por ejemplo, Santiago del Estero, Salta. Pero no harías barricos de diseño, o tapabocas de diseño, con lentehuelas, con bordados. No, no, no. Estoy totalmente retirado del glamour en este momento. Y no jugaría con eso tampoco. No, no, no. Te digo más, me han ofrecido que les diseñe cosas mariconeadas. Yo dije, no, no me hablé porque tengo un humor. Claro, no, pero está bien lo que decís. En un punto es un usufructo que obviamente en quien necesita una salida laboral se entiende, pero vos has creado un imperio de la moda de proyección internacional. Entonces me parece que ya tu negocio está en otra escala y también, lamentablemente en este caso, tus costos fijos están en otra escala. Entonces pienso cómo solventás todo eso, porque Madrid, vos decías, está cerrado, acá el laburo está parado, tenés tus talleristas, tus costureras históricas. Entonces, ¿cómo se banca? Y se banca de lo que quedó en el banco, de la cadena de pagos que no se corte de las escuelas, de que los chicos sigan queriendo estudiar vía online hasta que esto mejore, no perder el año, porque perder un año no solamente pagando, sino que el chico que sigue estudiando, que tenga 20 alumnos, son 20 escuelas, perdón, son 7.000 alumnos, más docentes, más directivos, que los directivos puedan seguir pagando. Y, bueno, es una rueda. Las modistas, la autoridad tenía que pagarle 35 lucas a una modista. Pero ¿tenés resto vos para bancar todo esto? ¿Tenés resto? Perdón que me meta en tu economía, digo, en lo que puedas contar, o vas a pedir alguna ayuda. Sí, algún crédito blando. Algún crédito, claro. Algún subsidio, no creo que califique, pero... No, 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 subsidio, no quiero ni subsidios, ni para la fundación, que también lo necesita porque me lo cortaron. No quiero ni subsidio para la fundación, no quiero ni préstamos bancarios, no quiero nada. En todo caso, le pediré prestado a algún amigo mío, clienta millonaria, que me preste hasta que pueda. Ah, bueno. Pero no, no voy a pedir nada. Voy a seguir con lo que me van pagando a mí de a poquito, como podamos. El otro día de una clienta me mandó por una moto, lo que me debía, con todo el amor del mundo, se lo agradezco, pero no. Y cuando no tenga más, y bueno, le dije el otro día a mis empleados, chicos, comeremos arroz hervido, no sé. Claro. Porque claro, todo eso también frena lo que son fiestas, parece una fivolidad, pero digo, frena los 15, los casamientos, todo lo que... No, pero detrás de una fiesta hay, digamos, una estructura de gente que come de ahí, de los organizadores de eventos, el de-shockers, es un tema complicado. Roberto, ¿no crees que hay un poco de hipocresía también que a un mes de la cuarentena, personas, empresarios, colegas tuyos, que hicieron mucho dinero durante 25 o 30 años, ya dicen que no tienen plata, digo, hicieron mucho dinero a costa de otras personas, y que hoy, al mes, ya dicen, no tengo más plata, digamos, teniendo en cuenta lo que estás diciendo vos, que me diciendo, yo no voy a pedir nada. Mira, no sé, no sé cuáles son los colegas, porque yo conozco a todos, pero no conozco a nadie, en realidad. Muy pocos son los amigos, digamos, ¿no? Conozco a todos, pero prefiero no conocer a nadie más que dos o tres de la época de cuando yo era... Mejor perdón los que encontrarnos. Cuando yo era pendejo. Los respeto, los saludo, soy cordialmente, políticamente correcto. A veces. Pero, mira, puede ser, yo, la verdad que yo no soy misionario, ni tengo resto, no tengo, vendí la Casa Quinta de San Isidro, porque me robaron nueve veces, la vendimos, y con eso invertí en España, con un sueño dorado. Sí. Y bueno, hoy por hoy el sueño dorado se ha oxidado, y veremos que el año que viene quizás vuelva, yo hice muy buenas relaciones en España. Sí, lo sé. De hecho, me amadrina la viscondesa de García Grande, que es prima de la reina, y bueno, toda esa gente me está ayudando, pero esa gente está encerrada en su casa, no puede salir, y, o sea, veremos, todo es, veremos qué pasa el año que viene. Y así estamos todos. Robert, yo te quiero agradecer enormemente este contacto, la verdad, sabes cuánto te quiero, nos conocemos desde una vida, desde la vida anterior, a vos, a Walter, tu marido, que es un mega diez, que te banca, que te acompaña, que ya son uno, prácticamente, y son un afecto entrañable desde hace muchos años, así que gracias por este contacto, y ojalá que pronto venga la buena para todos. Gracias. Mañana cumplimos 20 años de conocerlos. Vamos, vamos, festejamos eso, y te despedimos con un aplauso, porque a los grandes artistas de la Argentina, se los despide, y se los recibe con un aplauso. Bueno, hemos llegado al final, señores, nosotros nos despedimos también, sin aplauso, en este caso, nos reencontramos mañana, a las cuatro y media de la tarde, por el aire del nueve, después de Hay que ver, y antes de todas las tardes. Boca, 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 cuando tú me besas, te pisa cabeza, sé que a ti te gusta, mis labios y fresas, cuando tú me tocas, toca, 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 y, 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 Gracias.